Muy felices, nosotros estuvimos 10 años compartiendo con una escuela primaria del otro lado de la ruta 12, entonces esto tener así en un barrio una escuela tan grande con un Zoom tan grande, la verdad que estamos más que felices. ¿Con qué matrícula cuenta hoy este colegio? Hoy en día está contando con 250 alumnos debido a la falta de espacio que teníamos en el otro edificio escolar. Acá en este momento nos va a sobrar, pero el año que viene vamos a contar con todos los alumnos que son de esta zona, de estos barrios, hay varios barrios, acá hay Esperanza 1, Esperanza 2, está El Progreso, hay otros más que aclomeran a todos los chicos que están en una secundaria pero que están en otra secundaria debido a que la nuestra estaba del otro lado de la ruta, entonces nosotros creemos que el año que viene esto superará nuestras expectativas. Aproximadamente funcionando a pleno, ¿qué cantidad de chicos puede albergar? Hay seis divisiones a la mañana, están como 30 alumnos por curso y cinco divisiones por la tarde, están funcionando doble turno, debido a la falta de espacio que contábamos, si hubiéramos estado acá entraríamos todos en un solo turno. Bueno, amplia las instalaciones, todo realmente muy prolejo, terminadito, el Zoom realmente tiene un espacio impresionante. Claro, la verdad porque necesitábamos contar con un espacio así, ya que la escuela es una escuela que tiene la orientación en artes visuales, única en la zona, eso hace necesario un espacio amplio, ya que se pueden llevar adelante unas cuantas actividades artísticas, ya sea el teatro, la música, la pintura, y se requiere de un espacio amplio para desplegar todo ese tipo de arte. Gracias. 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 Gracias.